Ella sabe dónde estoy, aunque me esconda Y me deja sentir libre como soy Hace que calle cuando quiera que responda Y me responde solo cuando quiero yo Y me despienso cuando quiero Porque yo no le presto Esto no es algo, es como yo me decía Mi madre Mi madre Y yo no le presto Y yo sin conocer Y yo sin miedo Y yo sin madre Y yo no le presto Sin conocer Y yo no le presto 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 Gracias.